Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Resident Evil 5, así vamos, mira tengo aquí 5 que se le puedo dar, así va, le voy a decir que me dé, eso es, el fraco tirado por si aparece munición por ahí, porque ahora mismo estamos sequitos, sequitos, a ver, ¿qué hay por aquí? Lea el documento, datos del sujeto de pruebas, mira Jill, sujeto, mujer de raza blanca, color de ojos azul, el sujeto ha pasado un largo periodo en un estado de coma inducido médicamente, todas las constantes vitales, pulso, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y temperatura corporal presentan valores normales, se ha detectado una anomalía en la pigmentación, dicha anomalía se limita a los folículos pilosos de la zona craneal, además se ha observado un ligero aclaramiento de la piel, de coloración, vale, pues más rubia y más blanquita, o sea que día a día, vale, no recuerdo si por aquí había un emblema de esos de la BSA, un medallón azul de esos que estamos disparando, me suena que sí, pero no quiero usar la guía, tiro un poco de recuerdo, pero, vale, venga, tomámonos, espera un momento, aquí no he mirado que es la zona por la que entramos, sí, ya sé que puede parecer una tontería, pero lo mismo les ha dado por reponer la munición que había ahí, pues rápido la trinco, eh, sin problema, vale, estaba aquí, pero esto está más seco que la mojaba, no, sí, efectivamente, nada, ahí por aquí ni puedo seguir ni nada, venga, bueno, de vida vamos así, así, eh, claro, el problema, el problema que estoy teniendo en la grabación de la serie, que al jugar con la inteligencia artificial, no me comunico con ella como debería, ahí, por ejemplo, coge cosas que yo no quisiera que cogiera, mira, por ejemplo, ahora me estoy fijando que esto, a verlo, eso es, le dejamos dos huecos libres, no tengo munición para el falcotirador, entonces casi que mejor, te lo doy, vale, me voy a ir con la escopeta, que es el arma que más munición pico, vale, por aquí, no hay nada, ¿no? pues venga, entremos, a ver este complejo, ¿qué puede haber aquí? mira, son para la metralladora, me vendía muy bien, a ver, mira, para el francotirador, cójela, eso es, mira, con la metralladora, genial, el francotirador, si no te importa, lo llevo yo, mejor, eh, eso, te lo agradezco, pero, y las granadas te las voy a dar a ti en el momento, solo llevamos una cura y un huevo, eh, venga, a ver qué hay aquí, atentos, eh, mira, soldados, a ver si les puedo dar con el francotirador de aquí, a los pies, ese ya no se mueve, toma, todos los cataplines, oh, 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 estupendo, venga, así va, cuidado, anda, pues no ha caído condenado, eh, ¿dónde vas tú, sin vergüenza? vale, no hay nada más, aquí no hay nada para coger, vale, 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 como puedo pasar, venga, venga, déjame pasar, si va, a ver, ¿dónde vas tú, el de la porra, sin vergüenza? vale, hay otro aquí, no? ¿dónde está? vale, bien, Bien, si va. Una puntería. ¿Qué tenemos? Por si hay problemas. ¿Qué está ahí, eh? Sí, sí, ya sé que me está pidiendo pasar por ahí. Pero nosotros no tenemos prisa. Voy a mirarlo todo bien. No me quiero dejar absolutamente nada. A ver, ¿qué hay aquí? Cuidado. Eso es. Ya, metralladora. Genial. Más metralladora. Muy bien. Muy bien. Triple de metralladora. Estupendo. Vale. Vale, a mí me gusta el otro que no le veo. Ahí. Vale. Yo no tengo blanco sobre él, pero él tampoco lo tiene sobre mí. Pasamos. Quieto. Me viene genial. Dame la granada así más rápido. Mierda. He dicho que me den las granadas. Vale, vale. Vamos, baila. Pone que ya, hombre. Vamos, baila. Anteación. Y más. Eso es. Faros a los pies. me puedes dar las granadas echando leches si va buen tiro si va vale no hay nadie no coge esto cogelo vale rápido el dinero que no se nos vaya mira más munición para el rifle genial coge esto a ver a ver el rifle tengo yo no toma esto para ti vale estupendo los llevamos todos cargados estucho de escopeta vale cogelo vale eeeh a ver toma estupendo dame ahora la munición de escopeta vale estupendo voy petadisimo petadisimo toma mira esta la llevas dame la granada es eso es perfecto perfecto bueno estos han salido por aqui los sinvergüenzas a ver si hay algo mira eeeh se cuyo vale uno de estos de porra vale vas a volar compañero con otro que te llevas cuchillazos has muerto a cuchillazos no me dejan nada no vale lo has cogido todo por ahí no no la has cogido hierba roja cojela y la munición necesito cambiarte la hierba roja estupendo perfecto eso es muy bien si va vas aprendiendo vas aprendiendo nos ha costado 5 capitulos del juego pero vas aprendiendo eeeh esta abierta no? no ponte ahí misión para el rifle vale cuida 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 atrás ahora es cuando hay que pasar rápidamente Vamos a ponerse de ahí arriba No estás tú, sin vergüenza Y tú también Cierto Cárgate de aquí, de aquí, Shiba Toma Vente para acá, vente para acá Responderá como me busca con el rayo Atácales Vale, ahora por dónde va Fuera Quieta, 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 no te preocupes ¿Dónde está nuestro amigo? Atácale Se la ha cargado ya, ¿no? Vale, quieta Quieta Eso es Vale, bueno, por aquí está todo, ¿no? Es que tenemos que ir muy pendiente de ella, claro Y muchas veces por ir pendiente de ella Pues fallo yo A ver, tengo Franco tirado Mira, Pepe, sonrisas, ahí le tienes Eso es ¿Hay uno aquí? Sí Buena Esa es historia, chaval Vale, mira Una hierba Una hierba Muy bien Nada más que una hierba nos han dejado Sí, no hay nada más No hay nada más Vale ¿Qué tienes por ahí para mí? Vale Bien La verdad que abasteció mucho de munición En esta zona ¿Te voy a dar Franco tirador? Bueno, no, no se lo voy a dar Mejor no Venga, vamos así Espera Guárdame esto Eso es Y esto Eso es Me quedo yo solamente con seis Y hago uso de la escopeta en cuanto me haga Vámonos La puerta Aquí No, no, no No, no, no Yo pensaba que estaba muerto Muy bien Esta hierba Si la vamos a dar a Siva La lleven ya Vale, tengo Despacio, Siva, eh No vayas a la carrera Despacio Tenerito Muy bien Cuidado aquí ¿Habéis visto lo mismo que he visto yo? No, 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 no Vente para acá Tarde, tarde, tarde Vente para acá Siva Condenado Vamos a preparar Genial Y no le da, tío Y no le da, tío Qué puñetas, hombre Ahora los tengo a los dos Toma Es un alien El condenado, eh Bien, por lo menos Quieta Eso es Quieta y sin moverte Vale Me encargo yo Con el francotirador Vamos a Primero dar el de atrás Eso es Y así el de delante No se mueve No, ya viene el de delante No le eche Bueno Vamos, hombre Que te estoy acribillando a tiros, tío El lado que dura es lo que viene Vale Quieta Quieta Porque nos pueden venir por detrás O vete a salir Venga A ver Hay algo por aquí Nada, ¿no? Bueno, la escopeta Que en distancias cortas Eso es A ver, despacio ¿Qué hay aquí? Nada ¿Y aquí tampoco? No, pero Uh, uh Mira, hay conducto de ventilación Sabéis tan bien como yo Que estos van a salir Necesito Necesito ¿Qué necesito? Necesito 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 darle Estos de Eso es Y pedirle las granadas de fuego Eso es Por si hay problemas Venga Sabía yo Pero como es posible, tío ¿Ha caído este ya? Uy, si va Vamos, hombre Sin vergüenza Toma Golfo Ataca corazón Eso es Te ha dado un infarto Pero no ha sido Por causas naturales Van a salir un montón más Despacio Detrás, detrás Vente Eso es Desde aquí Con el francotirador Los pruebo a batir Más fácilmente Perfecto Me he quedado con un tiro Bueno, para eso está el francotirador ¿Tienes munición? Ah, bueno Si tienes IVA munición Vale, pues mira Toma Perfecto Bueno, bueno, bueno ¿Y esto qué es? Una fábrica o algo así parecido A moverse ¿Qué tenemos munición para el rifle? Bien Si estáis portando bien con la munición Me estáis dando lo que quiero Ni más ni menos A ver, antes de avanzar Mira, me voy a poner el rifle aquí Vamos a echar un vistazo con el rifle Mira, bombonas Esas se pueden disparar Correcto Nada No hay enemigos, ¿no? No veo nada raro Por lo menos Vale Bajeos Esto es munición para el rifle Muy bien ¡Hostia! Mira ¡Ja! No se han dado cuenta Aquí de así va Tarde Tarde, tarde, tarde Ya te tengo en la tilla Lo tengo engatillado Fuera Voy a cubrir aquí No sé, contra la pared Ah, mira Vale, vale, vale Estoy aquí, pintamona Para abajo No se están tirando bombas de luz ¿No? Vale No te quitesito Anda con la bomba tú No pasa nada Nos ciega Pero no nos hace daño Van brindados estos, ¿eh? Otra granada de luz No pasa nada No nos quita vida Eso sí, nos deja pegados No te quitesito tuya con las granadas ¿Eh? Toto la iba Vale Allí detrás hay uno Que se le ven los pies Fijaos Le ven los pies A ver Colócate Se te ven los pies, chaval Ahora, ¿ha caído? Genial Avanzando ¿Puedes coger eso? Si va Cuidado que esos no son granadas de luces ¿Eh? Mision de pistola ¿Por qué no la coges? Eso es Eso es el de las granadas, ¿no? Abajo Ahí hay otro Hay otro más ¿Dónde? Es que no sé dónde está Aquí, abajo Muévete, muévete Muévete ¿Dónde está, macho? Que no la veo Por más que no sé dónde está Bueno, vamos a coger esto por aquí No estará por ahí arriba Ah, mírale Atácale Antes de nada Así va Vamos a mirar por aquí Si nos hemos manejado algo Aquí hay una caja Por ejemplo Y ahí te habrás dejado la munición de pistola ¿No? No sé si hay ido por ella ¿A dónde has ido? Sí va Ah, está ahí uno Tirando granadas ¿Dónde? ¿Quién te está tirando la granada? A ver Gracias ¿Quién tira las granadas, tío? Ah, vale Fuera Si ya no quiere más granadas Muy bien Ha habido una música Con lo cual La zona está despejada Y ahora que tenemos Que bonita Meternos en esta cinta transportadora ¿No? Lo veo bien Por el espacio Mira, por el medio Es por donde se avanza más rápido A ver Por aquí A ver ¿Qué hace esto? Ah, vale Hemos parado la cinta Estupendo ¿Hemos parado la cinta? ¿Por qué? Imagino que simplemente Pararla Para que no sea más fácil Alcanzar este punto Aquí lo veo Cuidado 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 que hay más guardias Coge la munición de pistola ¿Y si no eres bueno? Cogela también ¿Nos están tirando granadas? Ah, vale Una de ahí arriba Espérate Que ese es de los que lleva Granadas colgadas Si le apuntamos Y le damos justo La granada Ahí Ese está bien Ese de momento Ya no nos va a molestar Con las ganadas Y ahí habrá un montón De ellos Claro Y le estoy viendo Una allí arriba A ver si desde aquí Con el francotrillador Debería poder Poder darle Vale 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 Vale, vale Hay que tener mucho cuidado En esta zona Pueden explotar Las bombadas A nosotros Perfecto Perfecto Siendo movilista Sigue, sigue, sigue Siga Por la zona del centro A ver Eso es Las bombonas Están siendo letales Bastos golpes No se te ocurra Tirar nada Eso es Pasa ahora Si va Rápido Le damos la mierda A esta Sube, sube Con el I Es Parado A ver Joder A mí más Se ocupa Joder Vente para acá Uuua Ha salido volando Mi colega Eh ¿Qué es eso? ¿Hay una arriba ¿O qué? Vente para acá Hay una arriba Siva, ¿no? Eso es Sinvergota Perfecto Vale, tranquila Siva Vamos bien, eh Tú tranquila A ver Esto es Una especie De cuba de basura ¿No? La cien A ver Lo tenemos por aquí Carpucho de escopeta Vale ¿Qué me vas a guardar Siva? ¿Me vas a guardar No me vas a guardar Nos quedamos Como estamos Vale Venga Aguanta un poquillo ¿Eh? Aquí hay una Aquí hay Uh, un arma nueva Genial Puedes coger esta granada Campeona Espera Espera El primero Antes de que coja la granada Que coja esta Esto es Sig 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 556 Ametralladora Tienes un juguetito nuevo Se va Cogla Perfecto A venderla Oye Ahí hay un cuerpo Que se está moviendo Me estoy fijando ahora Es una especie De zombie O algo así ¿No? Acerca del organismo Mutante Encontrado En las instalaciones 6 de mayo Se declaró un incendio Durante la prueba de carga Del virus Uroboros Al misil Este requirió Una cuarentena Nivel 4 BL-4 En el área Y sus inmediaciones 11 de mayo Han pasado 5 días Desde que el área Fue puesta en cuarentena Ha habido informes De un animal Sufriendo Una extraña Y rápida mutación Un animal Sufriendo Una mutación Atentos a esto Los avistamientos Sugieren una criatura Con un epidermis Muy dura No se ha informado Acerca de ningún Quiste vírico Relacionado Con el Uroboros Sostengo la hipótesis De que nos enfrentamos A algo bajo la influencia Del virus Uroboros Algo realmente peculiar Quizá mañana Reúna un equipo De investigación Con tal de procurarnos Un espécimen 12 de mayo Envié un equipo armado A investigar estos avistamientos Pero los resultados No fueron demasiado Esperanzadores Otro equipo Tuvo que ser enviado Para recuperar Los restos del primero Totalmente desmembrados Por algo realmente afilado Los cuerpos Presentaban múltiples heridas Causadas por una especie De lanza gigante Atentos a esta criatura Que nos va a salir Un poquito más adelante En un cuerpo Se encontraron trazas De una sustancia química En los ojos Aún no sabemos con certeza Qué tipo de organismo Mutante nos enfrentamos Según la investigación inicial Podríamos estar Ante un nuevo tipo De bow Basándonos en el tipo De los ataques De la criatura La he llamado Reaper Por el momento Obviamente Aún necesitamos Más datos Acerca de ella Antes de poder emitir Un análisis completo Nos está avisando De una criatura Llamada Reaper Cuidado Vale Aquí no hay nada Vamos por aquí Accionar No hay electricidad Debe haber alguna forma De restablecerla Claro No iba a ser tan fácil Lógicamente Vale A ver Por ahí podría bajar A ver Espera un momento Esto cae desde aquí A ver Ah Estos son los Bueno Los cuerpos Con los que han hecho Los experimentos ¿Ya puede disparar? No, no Vale Bueno, bueno, bueno Vamos por aquí Vale Por ahí bajamos Una especie de huevos Espero que no clusionen Espero que no clusionen Me voy a poner la escopeta Por si hubiera problemas Tengo algo pesado Tengo Bueno, tengo Voy a cambiarle a Shiba Esto Por 5 ganas de fuego Mejor podemos hacer algo Con las gravadas Esperate un momento Desperdicio de munición Disparalo Espero que de esos huevos No eclosione Esa criatura La que hemos leído Misiles Pues que van cargados Con el virus Puro boros Tienen preparados Los misiles Para un lanzamiento Que sinvergüenza El Wesker y compañía Que sinvergüenza Mira Planta roja ¿Qué pasa? Que va llena Vale pues A ver ¿Qué hago? Pues Me lo vas a cambiar Por esto No, pero eso no No quería eso Shiba Vale Esto Sí Descartamos Vale Genial Shiba Quédatelo Andas Maja Vale Una cura Por si acaso Bueno Guardo la munición De pistola Pero Ya está ¿Sos todo lo que me dais? Munición de pistola No hay nada más ¿No? Vale Aquí había algo Esto que es Ah Para activarlo Muy bien Sabéis tan bien Como yo Que Que está la cosa Muy jodida Vale Con la escopeta Uy Que mal me ha olido Eso Uy Que mal me ha olido Eso A saber Que tipo de Dicho es El Reaper Este Espacio Espérate A lo mejor El francotiro Oye Lo hace más De nada Si me sale Con cierta Se ha abierto El huevo Y ha salido Algo de ahí Tío ¿Dónde estás? Mientras solo sea uno Uy Vaya Ahí Vamos a ver Si puedo avanzar Vente para acá Si va Este bicho Es muy extraño Tiene una especie De camuflaje Muy raro ¿No se quema? No me digas Que no se quema Al bicho Vale El punto débil Es el huevo blanco Ese Vale El punto débil Es el huevo blanco Perfecto Vale He tirado dos granadas Ahí para nada Por lo menos Me deja un corazón Amarillo Estos La granada Para ti Chata No hay munición Eso Vale Vale Bueno pues ya sabemos Si nos salen Reapers De esos Hay que apuntar Al huevo blanco Ese extraño Que tiene Ahí Por aquí hemos venido Por aquí Por suerte Solo ha salido uno Bueno Eso que hemos hecho Activa la electricidad ¿No? Ahora se supone Que esto Podemos activarlo Vale Y otra vez Cintas transportadoras De estas Muy bien Bajamos un saldo A ver Allí Hay otro sitio Donde podemos llegar Por aquí Ese que tenía A un collar Me lo llevo El collar Nada Nada Ahí va Se ha levantado El condenado Quieto Y otro collar Hacen el amago De moverse Pero no hacen nada Vale Solo para asustar Muy bien Pasamos por aquí Vamos Avanza Chris Avanza Para los Reapers Quizá Más que la escopeta Yo creo que Sería casi mejor La metralladora esta Que yo Mira A ver Otra palanquita Vale Eso ha parado Las cintas Muy bien Por aquí Vamos Iba A ver Uff Pasillos Muy angostos Bajamos De un saldo Munición de pistola Ojalá No me voy a incendiar Suya Cargas incendiarias Eso lo voy a necesitar Toma Vaya Que ballera Tú también Me hiciste la púa Si va Me hiciste la púa Pues a A cambiar munición ¿Qué voy a hacer si no? Eso es No, pero esta no Coño Te la doy Eso es Te la doy Vale Y esta la descarto Vale Eso es Cargas incendiarias Vale Mejor Bárate esto Anda Te lo voy a cambiar Con la llena Perfecto Vale Vámonos Dale Si va Vale ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguanta, déjala ¿Hay más bombonas por aquí? Si, pues ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Tirad bombonas Desacerte nuestro amigo Disparamos Cuidado con el plazo Ese es su punto de vista Ehhh Eso es El calorcito Que aquí hay cosas por coger Me llevo esto ¿Hay más? ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Si va! No tengo macho No tengo espacio, tío Bueno, vamos a usar las estas Bombonas Que se vaya acercando nuestro amigo ¡Anda! Un lazallamas Eso me gusta ¿Dónde está? ¿Por dónde sale nuestro amigo? A ver Cállate un poquito Venga, ácarte un poquito Solo tienes que ácarte un poquito Solo un poquito más 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 ¡Vamos! Vamos, un poquito más Vale, voy a chicharrar vivo, sinvergüenza Vete para acá Sí, va, vente para acá Para acá Déjale que se acerque, déjale que se acerque Pero como es posible, tío Levante allí Estamos tostando bien, le estamos tostando bien Mírame ahí una Curadita, eh, curadita Venga, vamos a coger las granadas Llevo esto Eso luego lo puedo llevar Munición patrice, muy bien Coge eso A ver, vente para acá, sí va Es que hay un montón de munición Pero no puedo coger nada Cámbiamelo por la escopeta Eso es ¿Dónde está nuestro amigo? Vamos a atustarle con la granada A ver, ¿por dónde sale? Se ha metido bajo el suelo O sea, la parrilla sabe mejor Como en el bugle aquí Toma, chaval Tiene frío Toma Gracias ¿Había alguna granada más por aquí? Sí Como que no puedo cogerlas Ah, claro Porque nuestra amiga nos ha dado ¿Qué has hecho, Shiba? Claro, que me está Me está embolingando esta mujer Coge A ver Mira, sabes lo que te digo Voy a acabar con él a tiros Ahora, me estoy poniendo ¿Dónde está? Es que necesito coger las granadas estas ¿Dónde está? Ahí No me des munición Condenado No hace más que darme todo el rato Munición de escopeta Condenado Al final la voy a tener que descartar Vente para acá Eso es Quédate aquí Y no se locura devolvérmela Eso es Vente para acá Tengo que coger La granada Esa patos tabla A cólera Vale ¿Dónde está? Aquí Vente para acá Sí, va Eso es Eso es Venga Vamos Que te queda Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a liar con él con el lanzallamas Y muera Venga Si antes era la parrilla Esto va a ser ya Barbacoa Directamente ¿Dónde estás? Acá Vamos La carne muy hecha Siempre Eso es Eso es No pasa nada No pasa nada Vamos a ponerla a recargar Mientras tanto Podemos pegarle algún tirito ¿Tengo alguna granada? Yo creo que ya no me queda granada Quieto Ahí me ha dado un buen estacazo Vámonos por aquí Sí, va Vente conmigo No sé si me quedaba con recoger Había visto una hierba Mira aquí En munición de De pistola Mira ahí En munición de rifle ¿No puedes cogerla? En munición de rifle Venga Vamos por el lanzallamas Hay que tostarlo Un poco Vamos a ver ¿Dónde está nuestro amigo? Vete para acá Eso pega un buen estacazo Hay que recorocerlo ¿Está gritando ya? Joder Bien Pues está destrozado Está destrozado ya Vamos Vamos que le queda solo ese punto A cargar el lanzallamas Eso es Vamos a por la munición de rifle La munición es muy valiosa No puedo dejarla ahí A ver ¿Qué demonios pasa aquí? Eso es Ahí está Ahí está El lanzallallamas Casi a puntito Vale Vamos Vamos Espérate Orden al compañero Cógelo Sí va Venga ¿Qué vale? A ese malo ¿Qué vale? ¿Qué malo? ¿Qué malo? Joder Este es un malo ¿Qué malo? Tú tienes el brazo ¿No? Vale Tranquila 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 Venga Está costando este mucho Y se te ha ponido muy pesado Vamos Confías en mí Aquí va Ahora es cuando habría que tostarle ¿Cómo va a ser este llama? Venga Por él Venga Que le tenemos tiritando ya Solo queda el remate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se puede callar Bueno, bueno, bueno Se ha puesto un poquito pesado Nuestro amigo Luroboros Bueno Rankina Que no está nada mal Se nos ha perjudicado Un poquito el tiempo Quizás Venga Un archivo de trincel Que podremos ver en la biblioteca Más adelante Bueno No voy a organizar nada Porque Lo voy a dejar aquí Justo en este punto 50 minutos de vídeo ya Se nos va Así que nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Os cito al próximo capítulo De Resident Evil 5 Ya sabéis Misión en África Os mando un saludo Nos vemos